Hola, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer unos deliciosos French Toast. Esperemos que te gusten y que los puedas preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son pan, 5 cucharadas de azúcar. En este caso nosotros vamos a usar azúcar mascado, una pizquita de sal, canela, una cucharadita de vainilla, dos huevos, dos tercios de leche y miel. Ahora en un plato hondo o recipiente donde quepa tu pan, que lo puedas voltear, que no se doble, vamos a agregar los dos huevos. Vamos a agregar la leche. El azúcar, la vainilla, la canela y por último la pizquita de sal. Y vamos a mezclar. Mientras vamos batiendo o mezclando, vamos a ir calentando el sartén. Una vez que ya batimos, vamos a ir agregando los panes y los vamos a sumergir en la mezcla. Nosotros nuestra mezcla está de color café por el azúcar, porque el azúcar es mascavado, pero tú le puedes poner el de la que tengas en tu casa. Y ya que está así, lo vamos a poner en el sartén. Recuerda ponerle mantequilla al sartén para que no se pegue. Si los panes te salieron muy aguados al ponerlos en el sartén, puedes tostarlos un poco para que estén más firmes y no se te rompan. Y así es como quedaron nuestros deliciosos french stoves. Esperemos que te gusten y los prepares. Si te gustó este video, suscríbete y dale un mega like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!